Nada más empezar el anime, conocemos a nuestro protagonista, este chico llamado Itoki Sakuraba Que está muy viendo una ventanita cuando de pronto ve algo fuera de la ventana ¡Santa madre! ¿Es Itachi? ¡Ay, Dios santo! ¡Ya todo el mundo sabe lo que va a pasar! Dejando las pendejadas de lado, los amigos de Itoki lo invitan a ir con ellos al karaoke A cantar que sus citas de Luis Miguel Ok, ok, tal vez no eran de Luis Miguel, pero ustedes me entienden Pero Itoki lamentablemente le dice que no Hoy él tiene lecciones Sus amigos le dicen que últimamente él ha tenido muchísimas lecciones Así que le preguntan que qué rayos lo mantiene tan ocupado Pues resulta que te cuento que la madrecita de Itoki lo tiene en muchísimas clases Lo tiene en clases de gimnasia, atletismo, judo, natación, etc, etc El pobre chico apenas se tiene tiempo para respirar De pronto vemos como una chica está espiando la conversación de Itoki y sus amigos Sus amigos le dicen a Itoki que deja de hacerse el difícil Y los acompaña al karaoke Itoki dice que qué más da, que si quiere acompañarlos al karaoke Pero rayos, una chica se queda observándolo fijamente Y inmediatamente Itoki se disculpa con sus amigos y dice que no, que siempre no podrá acompañarlos El nombre de esta chica es Kosetsu Y ella es la encargada de vigilar que Itoki no falte a sus lecciones Sí, se los juro La mamá de Itoki tiene esta loquita para que lo vigile Él le pregunta que por qué no caminan juntos Pero Kosetsu le dice que no se equivoque Ellos no son amigos Ella solo lo vigila por motivos de trabajo Santo Dios, chica, no hacía falta que se lo dijeras así Dejando eso aparte, uno de sus maestros de gimnasia Le dice a Itoki que él es muy, pero que muy, pero que muy bueno Que debería considerar dedicarse a ser un profesional Pero el pobre chico no tiene muy en claro qué es lo que quiere hacer con su vida todavía De pronto Itoki ve que se le hace tarde para llegar a su próxima clase Así que el loquito empieza a escalar los muros y ¿Escalar muros? ¿Escalar muros? ¿Pero qué cara? ¿Siempre pudiste hacer eso? En medio de sus prisas ¡Diablos! Un camión se descarribe y casi arrolla al pobre chico Pero él es tan habilidoso que termina por esquivarlo Santa madre, el Itoki sí es increíble En otro asunto conocemos a este señor llamado Tokisada Caga Vaya apellido Que trabaja en un supermercadito Y Tokisada es, por así decirlo Eh, sí, verán Tokisada es... ¡Es un completo inútil! ¡No es bueno para hacer técnicamente nada! Me recuerdas tanto a mí, chico Esa señorita que parece ser la dueña de la tienda Le pide que de favor vaya a recoger a Itoki Y así lo hace Y ambos se van en su carrito Mientras van en el camino Empiezan a hablar del accidente del camioncito de antes Tokisada le pregunta que si a pesar de casi romperse la vida en un accidente hoy Si aún así quiere ir a la academia Pues... Pues sí, loco ¿Qué onda? A mí me pasara algo así Todavía estaría respirando con una bolsa Y viendo videos de Bob Esponja para calmarme La verdad, las cosas como son Pero Itoki le dice que no sea ridículo No depende de él ir o no ir a la academia Itoki por fin llega a su casa Y ¡oh sorpresa! Resulta que la dueña de la tienda es su madre Al parecer, por alguna razón, su padre falleció Y ahora solo quedan ellos dos en este mundo Itoki aprovecha que está pelando papitas con su mamá Y le dice que por qué no le quita una o dos lecciones Ya que él quiere vivir una vida de un chico de secundaria normal Pero uy, fíjese que no se va a poder, joven Su madre le dice que no La educación es lo más importante del mundo Señora, eh... Sé que técnicamente tiene razón Y le está dando un buen consejo, eh Estoy consciente Pero por el amor de Dios, el chico no pasa tiempo con sus amigos En este momento estaría en un karaoke cantando cancioncitas de mi Luismi Al día siguiente, su rutina es prácticamente la misma A excepción de que cuando abre su casillero Se topa con una cartita de amor Nos van, qué galán Con que sí, pillo Resulta que la carta de amor Es de la misma chica que lo estaba espiando al principio Esta chica llamada Satomi Tsubaki Y gracias a la carta Ambos se terminan reuniendo para conversar entre ellos Satomi le dice que ella lo admira muchísimo Lleva muchísimo tiempo observando lo inteligente y habilidoso que es Itoki Y Itoki se hace lo humilde diciendo que no, que eso no es así No se me hagan lo humilde, mi rey Satomi se arma de valor Y le pregunta a Itoki que si acaso a él le gustaría salir con ella ¿Hay algo que este joven no haga bien? Itoki pega un grito de la emoción No, 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 es que no me están entendiendo Lo estoy diciendo muy en serio, escúchenlo A la noche Itoki llega a su casa Y le dice a su mamá que quiere faltar a una de sus clases Para ir a un seminario Pero su mamá le dice que no es estúpida Y le pregunta que si acaso él tiene novia Santa madre, el instinto materno de esta señora está bien afiladito Itoki le suplica que por favor Lo deje faltar a una de sus clases Para poder salir con Satomi Perrón negativo papi Su mamá le dice que ni de chiste Además su mamá le dice que ella no está de acuerdo Con que él salga con Satomi ¿Qué? ¿Qué? Señor, eso es muy prejuicioso Usted ni siquiera la ha visto Es una chica muy dulce y súper tierna Itoki termina convenciendo a Tokisada Para ayudarlo a escaparse a su cita con Satomi ¿Lo ven? Eso, eso Eso es ser un verdadero compa Itoki se termina reuniendo con Satomi Pero nuestro Romeo está súper nervioso Y Satomi le dice que quiere que vayan a su casa Diablo, señorita Santa madre, Satomi Y tú no te andas con tonterías, chica Itoki termina llegando el cuantito de Satomi Y ambos están sentados sobre la cama Y no me lo van a creer Satomi sin perder el tiempo Se quita toda la ropa También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Y salta a besar al chico Pero Itoki está tan Pero tan nervioso Que se la quita de encima Y le dice que por qué no va más despacito Este Itoki es súper solajazo Itoki pensando que es una broma Revisa debajo de la cama Y diablos, hay una persona ahí Diablos, todo resulta ser una trampa Tsubaki saca un cuchillo Y lastima Itoki Y lastima Itoki ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué cara? De pronto de la ventana Entra un kunai Y crea una bomba de humo ¡Santa madre, es Kosetsu! La loquita está haciendo miércoles Con los otros enemigos Y termina por sacar a Itoki de aquí Itoki se despierta en un auto Y madre santa Dentro de él están los empleados de su madre Itoki no entiende ¿Qué rayos se está pasando aquí? Lo sé, mi loco Ni yo tampoco Ellos le dicen Que lo llevarán a un lugar seguro Pero Marmes El auto termina sufriendo un accidente Por un demonio Lo que faltaba ¿Cómo pueden sacar a Itoki del auto? Y le dicen que si quiere sobrevivir Que corra hacia la ciudad ¡Corre, perra, corre! Pero cuando Itoki llega a la ciudad Todo a su alrededor Comienza a apagarse ¡Santo cielo, tu loco! Esto sí se puso bien tétrico Por mera casualidad Itoki se termina topando con un policía Y le explica todo lo que ha estado pasando Que casi le quitan su virginidad Que unos ninjas Que humo Que explosiones Que etc, etc El policía le dice que se calme Cuando ¡Rayos! Un enemigo hace miércoles con el pobre policía ¡No! 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 ¡Santa madre de Cristo! Estos tipos golpean a Itoki Y lo terminan vendando Pero no es mi turno, perro ¡Es Tokisada! Tokisada le pregunta a Itoki Que sí logró besar a la chica de su cita ¡Loco! Hay cosas más importantes De las que preocuparnos ahorita ¿No crees? ¡Santa madre! El policía no está muerto Parece que el loquito Estaba trabajando junto con los enemigos Tokisada termina sacando Un extrañísimo traje Y se avalanza contra los enemigos Pero de pronto Itoki se termina despertando Y le pregunta a Kosetsu Que si esto fue todo un sueño Pero Tokisada les dice Que no tiene tiempo para estupideces Quiere que ambos Suban a la mansión lo antes posible En este preciso momento ¿En este? Y Toki Yo Y todos los que están viendo este resumen Estamos tan Pero tan Pero tan Confundidos Y Toki termina siendo presentado Ante la jefa del clan Y ¡Oh sorpresa perros! La jefa del clan Es su madre Su madre le dice Que preste muchísima atención Resulta que ellos Forman parte de un clan de shinobis De la aldea de Iga Y Toki le dice Que si acaso está bromeando con él Pero su madre le dice que no Ella está hablando Muy porque muy en serio Le dice que los ninjas De distintas aldeas Viven al día de hoy Mezclados entre la sociedad Como humanos cualquiera Además le dice Que su supermercadito Es solo una fachada Para camuflar a los miembros De su clan Dice que la paz entre aldeas Se ha mantenido durante muchísimos años Pero en las últimas semanas Los miembros de la aldea de Koga Planean apoderarse De la aldea de Iga Aparte los miembros De la aldea de Koga Son tipos con muchísimo Pero que muchísimo dinero Y posiciones muy Pero que muy altas Los ninjas que lo atacaron hoy Pertenecen a la aldea de Koga Y la razón por la que Querían afeitarle el cuellito a Itoki Es porque él Se convertirá en el próximo jefe De la aldea Iga ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Dice que esa es la razón Por la que ella siempre Ha sido tan estricta con él Ella quiere que Itoki Se convierte en un ninja Pero mientras todo esto Está ocurriendo En la aldea de Koga Se anuncia el nuevo jefe Sustituto de la aldea Este tipo llamado Kido Minove Kido aprovecha su discurso Y dice que no importa Cuánto tiempo les cueste Ellos vengarán La muerte de la antigüelidad De los Koga Y harán añicos A los ninjas De la aldea de Iga Santo Dios Esto se puso bien intenso Volviendo con Itoki Él le dice a su madre Que qué rayos ¿Cómo es posible Que él nunca se diera cuenta De esto antes? Y Itoki dice Que si el asunto Es tan complejo ¿Por qué simplemente No llaman a la policía? Pero este señor Le dice que no puede Confiar a la policía Aparte la policía No sirve ni de miércoles Frente a los ninjas Paz Paz Pues sí Toki Piénsalo un poquito Mi rey Itoki Sada está muy harto De todo Y se termina llevando A Itoki con él Itoki Sada Lo termina llevando Hacia un lugarcito Mucho más tranquilo Le dice que entiende Lo que siente Pero debe decidir Si quiere convertirse En un shinobi O si quiere morir Itoki le dice Que como rayos Planea que piensen Algo así como si nada Todo esto es demasiado Rápido para él Pero Itoki Sada Le propone una tercera opción Le dice que si quieren Pueden fugarse ahora mismo Y él lo protegerá Con su vida Hasta que las cosas Se calmen ¿Qué? ¿Qué? Dice que estos Fueron órdenes directas De su madre Le dijo que si Toki Quería escaparse Él se haría cargo Personalmente de protegerlo Pero Toki Sada También le cuenta Que esta es una opción secreta Nadie en la aldea Además de ellos Lo sabe Aparte también le dice Que es culpa de los Siga Que los Kougas Se hagan enterados De la existencia de Itoki Así que creen Que lo más justo Y lo más sensato Es dejar que sea Itoki Quien decida Pero antes de Itoki Pueda decidir Toki Sada Le deja caer Un tremendo bombazo Resulta que el anterior Jefe de la aldea De los Siga Era su padre Cuando su papá falleció El heredero al trono Era Itoki Pero como era demasiado joven Su madre ocupó el puesto Hasta que él Fue solo suficientemente mayor Toki Sada Le dice que tienen que entender Bien la situación En la que está Si él decide abandonar A la aldea Su mamá se quedaría Asumiendo el mando El detalle es Que su mamá No es una ninja Ella es solo una persona común Que asumió el mando Así que sería muy Pero que muy peligroso Dejarla sola allá atrás Le dice que sabe Que su vida no ha sido fácil Pero le dice Que la de su mamá Tampoco lo ha sido Ella ha tenido que dirigir Una aldea de Shinobis Todo este tiempo Ella sola Arriesgando su vida Todos los santos días Y Toki no sabe Que es lo que tiene que hacer Pero de algo Si está claro Él nunca Jamás Never Dejará a su mamá sola Santos cielos Eso sí que es honorable Chico Dejando eso de lado En una cabaña En el bosque Se encuentran los ninjas de Koga Junto con la manipuladora Y mentirosa de Satomi Ella dice que no importa Lo que cueste Los higas Deben pagar por lo que han hecho Y hablando de los Koga Todos se encuentran Conversando estrategias Junto con el líder Sustituto Kido Y conocemos a varios Miembros importantes De la élite de Koga Este es Hoban Y este es Envitakane Se están matando entre ellos Para ver cuál es La estrategia más viable Para acabar con los ninjas de Iga Pero Kido les dice Que no se preocupen La caída del clan de Iga Es solo cuestión de tiempo Volviendo con Itoki Esta chica llamada Reigasuge Lo despierta para empezar el día Como evidentemente Una aldea de Shinobis Sanguinarios Anda detrás de Itoki Él no puede asistir más A la escuela Así que mientras tanto Tendrá que asistir A otra academia Pero la academia De la que están hablando Es de la academia De Minjutsu Kokuten Aunque te suene Como la idea más tonta Y ridícula del mundo La academia Kokuten Es la única academia De ninjas en todo Japón Varias familias De varios clanes Asisten a esta academia Para convertirse en ninjas Perdón Es que Me parece una idea Tan pero tan tonta Reija le dice Que él ahora vivirá en la academia Es un sitio súper seguro Y está repleto de ninjas Pasado mañana Hay un examen de ingreso Y él tendrá que pasarlo No se quiere entrar a la escuela Un segundo Al chico casi lo matan Les revelaron Que lo engañaron Durante toda su infancia Les revelaron Que su papá Era un jefe ninja Y ahora quieren Que estudie Para un examen Que prácticamente Decidirá Si vive o si muere Santo dios Al pobre chico Le estallará la cabeza Dejándose de lado Y Toki le pregunta A Reija Que significa CNMSN Ella le dice Que esas son las siglas Del comité nacional De medidas de seguridad Del ninjutsu Dice que hace aproximadamente Unos 70 años Hubo un enorme conflicto Que involucró A todas las aldeas Y para evitar Que algo así sucediera De nuevo Se fundó El comité nacional Mientras tanto En la tiendita De la mamá de Itoki Va a visitarla Alguien Santo dios Es Hovan Uno de los miembros De Kouga Resulta que Aunque te suene Como la cosa Más loca del mundo Los miembros De Kouga Planean comprar Una compañía De dulces Que le provee Mercancía A los IGA Y solo para fastidiar Planea subir El precio De los dulces Nada más Porque si Este viejito Que por cierto Se llama Kozo Moriyama Le dice que no pueden Hacer eso Hacer algo así Va en contra De las reglas Del comité Shinobi Pero deténgase Un momento señor Porque Van Le dice que el comité Ya aprobó Estas normas ¿Qué? Como a la madre De Itoki No le queda más opción Termina por aceptar El trato de estas bestias Ya llegada la nochecita Miyaz Itoki Cenaba con su madre Quiere que ella Le cuente más Sobre su papá Pero quiere que le cuente La verdad Pero su mamá Muy astutamente Lo desvía del tema Y le dice que es n Santo dios Yo se quería saber Que había pasado A la mañana siguiente Itoki se topa con Kosetsu Y también con Tokisada Itoki le comenta Que se encuentra muy Porque muy nervioso Ya que él no sabe Absolutamente nada Sobre como ser un ninja Le pregunta a Tokisada Que si acaso los ninjas No hacen técnicas complejas Como el Chidori O como los clones de sombra Ok, ok No dijo eso Pero palabras más Palabras menos Lo que sí que le pregunta Es que si no se supone Que los ninjas Utilizan ninjutsu Y Kosetsu y Tokisada Le pregunta que si acaso Es estúpido Pero no se lo digas así Kosetsu le dice Que no sea estúpido Para usar técnicas De fuego o de agua Tiene que usar herramientas Que lo provean ¿O qué? ¿Acaso creía que la gente Sacaba fuego de la nada? Pues Pues sí, locas Lo que nos han estado Vendiendo en Naruto Todo el tiempo Me siento estafado De pronto Tokisada Recibe una llamada ¡Santa madre! Al fin le dicen En donde será el examen De admisión para la academia Y el examen de la academia Será en la corporación Koga ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Tokisada le dice Que no se preocupe Los ninjas tienen prohibido Eliminar a otros Durante el examen Así que dice Que cree que estará bien ¿Qué crees que estará bien? ¿Qué crees que estará bien? Al pobre chico Intentaron mandarlo Con San Pedro hace un día ¿Y tú dices Que va a estar bien? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Pero no solo eso Tokisada le dice a Kosetsu Que se mantenga alerta Por si ve algo sospechoso Nada más entrar A Kosetsu y Aitoki Los envían hacia una extraña sala Con muchísimos más chicos Esta es la sala En la que se llevará a cabo El examen de ingreso Y el examen a la academia Se tratará De jugar a las escondidas La prueba se llevará a cabo Con dos personas El que se esconde Y el que busca Uno de ellos saldrá Y se esconderá en la tienda Y 60 segundos más tarde Saldrá la otra persona Y tendrá 10 minutos Para encontrarlo Si el que se escondió No es encontrado Pasará Pero si no Lo enviarán a paliar a estiércol Aparte de que los estarán Vigilando todo el tiempo Por si a alguien Se le ocurre romper las reglas En el turno de Aitoki Le toca contra esta chica De pelito verde A Aitoki Le tocará buscarla Mientras ella se esconde Y todo muy bien Todo muy bien Excepto porque está loca Mira Aitoki Con unos ojos de muerte Santo Dios Chicas Y así le deseas Buena suerte a la gente No me imagino Cuando le deseas Algo malo El examen empieza Y Aitoki sale A buscar a la loquita Y Santa Madre Al que trata de buscar Aitoki Pero no es mi turno Perro Aitoki sale No detiene al atacante Tanta madre Este si que es un verdadero Guardiaespaldi No tonterías Mientras si Toki está buscando Se topa con Kosetsu Kosetsu le dice Que no sea estúpido Y no grite Si no No descalificaran del examen Aparte también le dice Que dentro de la tienda Hay muchísimos ninjas de Koga Que van detrás de él Para hacerlo guacamole Y Toki le dice lo lógico Si tratan de hacerlo puré Porque no simplemente Se van de aquí Pero uy Fíjese que no se puede Joven Kosetsu le dice Que si hace eso Reprobará el examen Y la prioridad del clan Higa ahora Es que él entra En la condenada academia Dice que no se preocupe Ellos se cargarán De protegerlo Diablos Aitoki le lanzan A un kunai Perro negativo Kosetsu lo repele Santa madre La chica no estaba mintiendo El chico está en terrible peligro Kosetsu se mete Como todo una heroína A la tienda Para encargarse Personalmente de los ninjas Y Santa madre La loquita Es bien fortototota Pero hijo de la loca Los ninjas de Koga Son capaces de usar camuflaje Se abalanza Para atacar a Itoki Perro negativo El loco hace una trampita Y termina revelando El camuflaje de los ninjas No puedo creer Lo que voy a decir Pero bien hecho loco Mami Kosetsu También llega al rescate Y los encargados Del examen Termina capturando A la chica El enorme problema Es que el tiempo De búsqueda Ya se había terminado No 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 Ese otro ninja Le pregunta a Itoki Que por qué activó Los troceadores Para quitarle el camuflaje Pudo haberlo hecho De muchísimas maneras distintas Ah Pues verás señor Lo que sucede es que Itoki es un completo idiota Pero el ninja le dice Que como Shinobi Su prioridad es No llamar la atención Y al él Activar los troceadores Rompióse el principio En todos los aspectos Pero Itoki le dice Que no Que lo hizo Para que todo el mundo Evacuara de la tienda Y no hubiese personas inocentes Involucradas en la pelea Ese es mi muchacho Como Itoki reprobó el examen Ahora tienen que decidir Que rayos harán con él Cuando de pronto Tokisada reciba una llamada Resulta que el loquito Si lo logró Pasó el examen ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No lo sé No tengo idea De que acaba de pasar No tengo idea De como lo hizo Solo me dicen que pasó Dejando eso de lado Conocemos a Hayato Oshogawara El presidente del comité nacional De Shinobis Él le dice a Kido Que detuvieron a la loca de Satomi Ya que ella trató de mandar A Itoki a vivir con San Pedro Lo cual es extremadamente prohibido Por el comité Kido le pide disculpas Y le dice Que esos ninjas Que él atrapó Ya no formaban parte De la aldea de Koga De hecho ellos Los estaban buscando Para ponerlos bajo custodia ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay por el amor de Dios! Hayato no te vas a tragar Todo esto ¿Verdad? ¿Verdad? Hayato le dice Que últimamente Los Koga Han estado actuando De una manera muy Pero que muy sospechosa Así que los estará vigilando Y deberías Porque estos tipos Se andan bien locos De pronto Hayato recibe una llamada ¡Santa madre de Cristo! A Satori La mandaron a vivir Con San Pedro Además de la nochecita Tokisada Va a hablar Con la madre de Itoki Resulta que los Koga Culpan a los Higas De la muerte De su antiguo líder El detalle es Que los Higas Tienen en claro Que ellos no tuvieron Nada que ver Así que Tokisada Cree que entre los Higa Tiene que haber Un traidor Dejándose de lado Itoki le cuenta A sus compitas Que tendrá que cambiarse De escuela Evidentemente Él no le cuenta Nada de los ninjas Pero el loquito Si se siente bien triste Al respecto Además Todo el clan De los Higa Le da su bendición Para partir a la escuelita Y quien termina Llevando Itoki Hasta la escuelita Es Tokisada Aunque Bueno En realidad No lo lleva Hasta la escuela Escuela Lo termina llevando Hasta una estación De tren secreta El tren Luego de su última parada Termina llegando A unas islas secretas Santa madre Este sitio Es una locura Y nada más Itoki Llegar a la estación Se queda como un bobo Viendo a una chica Nos van Que galán La chica muy amable Se presenta con él El nombre de esta chica Es Ryoko Suzunone Y Ryoko es una chica Muy Proca Muy popular Ya deja de estar saludando Como un imbécil Itoki Itoki está muy emocionado Itoki le dice a Kosetsu Que parece ser Que se divertirá mucho A la escuela Pero la loca de Kosetsu Lo termina dejando Hablando solo Pobre chico Nadie quiere hacerle caso Como Itoki es un imbécil Termina tropezando Con un grupo de estudiantes Pero antes de que ocurra Cualquier problemita Esta rubita Que Por cierto Itoki no la había visto En su perra vida Sale a decirle Que hace muchísimo tiempo Que no se veían Y se lo termina llevando Ya estando solos La chica le pregunta Que ese caso es tonto Jejejeje Pues Pues que te digo chica Itoki no es precisamente Un genio Ella le dice Que el grupo de ninjas Con el que acaba de tropezar Forman parte del clan Koga ¿Qué? ¿Qué? Ah Entiendo Entiendo O sea Que eso solo quiere significar Una cosa Itoki es un completo imbécil Evidentemente Nuestro cabeza hueca No tenía ni idea de esto Loco No es por ofenderte Pero tú nunca tienes idea De nada La verdad Las cosas como son El nombre de esta chica es Irei Kisegawa Y Toki se presenta Y le dice que él Forma parte de la aldea Iga Y la chica casi se vuelve loca Al saberlo Resulta que la aldea De los ninja Iga Es tan pero tan conocida Que incluso las personas normales Han escuchado hablar de ellos Pero la loquita También le dice Que últimamente Ha escuchado que los Igas Están muy pobres Y al borde de la ruina Jojojojojo Y eso que no sabes Ni la mitad De los problemas Que tienen ahora mismo Pero como su aldea También está batallando Con la pobreza Se terminan por hacer amigos Jojojojojo Ese es mi muchacho Solo tienes 10 minutos Y ya tienes una loquita contigo ¿Eh? ¿Este es tu ídolo? El mío sí Dejando eso aparte El director de la escuela Le da la bienvenida A todos los estudiantes Y además les explica Los tres principios De un ninja El primero Es no ser descubierto El segundo Es no matar Y el tercero Es darle like A todos los videos De Kenpachi Ok Esa última no iba Pero Tenía que aprovechar El momento Y tres Es no traicionar El vejete Les da la bienvenida Y les dice que se diviertan Y por mera suerte Por mera suerte Pero por mera Mera Medita suerte Y Toki Termina llegando Al mismo salón Que Kirei Que Kosetsu Ya llegada la hora Del almuerzo Y Toki Quiere comprarse Una hamburguesita Pero uy Fíjese Que no se puede Joven Kirei mueve su dedo Hasta un botón Que dice comida ninja Y le termina Andando a esta pildorita Santo dios El chico solo quería Una hamburguesa ¿Por qué lo maltratas así? Kirei le dice a Itoki Que esa pildora Sabe a diablos Pero sin embargo Lo mantendrá lleno Y si te preguntas ¿Por qué rayo Kirei quiere que se come Esa pildora? Pues la razón es Que no quieren llamar La atención De los ninjas Koga Dice que los ninjas Koga Tienen demasiado dinero Y poder Y lo más inteligente Es no tener nada Que ver con ellos Pero como Itoki Se queda viéndolos Como un imbécil Los Koga se molestan Y le dicen Que qué rayos Mira tanto Itoki ¿Pero qué te pasa chico? Literalmente acaban De decirte Que no te metas Con esa gente ¿Y es lo primero Que haces? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Uno de ellos Se altera bien feo No sé Al parecer Este chico Tiene problemas De ira Pero este pelito rojo Le dice que lo tome Con calma El rojito se acerca A hablar con Itoki Y le dice Que no se haga el estúpido Ya que ellos Saben perfectamente Que fueron los sigas Quien eliminaron Al antiguo jefe De los Koga El anterior jefe De los Koga Era este señor Llamado Kishimaru Era un ninja Muy poderoso Y me refiero De verdad Muy poderoso Y el pelito rojo Dice que no importa Lo que tengan que hacer Los Koga Harán berenjena Con los sigas Por mandar a Kishimaru Con San Pedro En otro asunto Itoki por fin Va a ver su dormitorio Y es una completa Posilga No, no, no Es que no me están entendiendo El hogar es un completo chiquero Ya en la noche Kosetsu va a ver a Itoki Y le dice Que ignore todo lo que le dijeron Los Koga Ellos no son responsables De la muerte de Kishimaru Dejándose de lado A la mañana siguiente A la academia Una maestra dice Que les enseñará A como utilizar El traje ninja Y el núcleo ninja Kosetsu saca una especie De brazalete Y madre santa Se termina convirtiendo En una power ranger Diablo señorita Al parecer Los ninjas utilizan Estos trajes Para realizar sus misiones La prueba que tienen que realizar Es muy simple Tienen que ir hasta ese castillo Del fondo Y tomar uno de los pastelillos Del director de la escuela Pero tienen que hacerlo Antes de que él Se los termine todos La maestra da por iniciar A la prueba Y todo el mundo Sale corriendo como un loco Todos Excepto Itoki Santo dios chico Que vergüenza Y Kosetsu Como toda buena amiga Lo deja atrás Y se va por su cuenta Esta Kosetsu Me representa tanto La maestra Le dice Itoki Que si él No es capaz De utilizar el traje ninja Entonces tendrá Que expulsarlo De la escuela No 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 Santa madre Pero el problema En el que te metiste Loco Pero resulta que alguien más Se quedó detrás de Itoki Santos cielos Es Ryoko Ryoko le explica Que como los trajes De la escuela Son genéricos Hay que ajustar el núcleo Para poder utilizarlo La loquita lo hace Y lo termina empujando Y el chico Al fin puede moverse Pero se termina cayendo Un precipicio Este Itoki Tiene tan mala suerte Kosetsu También le explica Por último Que nunca Never Jamás Never In the life Se lo cura romper el núcleo Ya que si lo hace El traje se romperá También la loquita Nos confiesa Que ella proviene De la aldea Saegashu La aldea Que se encarga De crear los trajes ninja Y esa es la razón Por la que ella Sabe tanto sobre esto Yéndonos a otro asunto En el castillo El pelito rojo Llega al castillo Y toma el pastelillo Muy fácilmente Y mientras Itoki Subía hacia el castillo El pelito rojo Trata de atacarlo Pero no es mi turno Perro Kosetsu No se lo permite A veces puede ser Una completa antisocial Pero cuando se trata De hacer su trabajo La chica es bien Chambeadora Itoki continúa Con su camino Cuando madre de Dios Se topa con Kirei Itoki le pregunta Que que rayos pasó Ella le dice Que los ninjas de Koga La volvieron carambola Y de hecho No solo a ella Los Koga están robando Todos los pastelillos De los demás estudiantes Pero fíjese Que yo no voy a permitírselo Señor Itoki sale a enfrentarlos Pero como Itoki Es un completo inútil Los Koga lo están Haciendo berenjena Y tratan de romper El núcleo de su traje Pero no el perro Itoki consigue liberarse Pero pobre loquito Él no es rival Y cuando estaban a punto De pisotearle la cabeza Santa madre Es el director De la escuela Y el director Termina por detener La pelea Santa madre De la que te salvaste Loquito Itoki Itoki le termina entregando Un pastelillo A Kirei Y resulta que Ese pastelillo Se lo quitó A uno de los Koga Mientras estaban peleando No que muy chulito Y el pelito rojo Lo cachetea Y le dice Que deja de estarle Dando vergüenza Eso te pasa por zorra En cuanto Itoki Termina dejando A Kirei con Ryoko Mientras que Itoki Subirá a tomar El pastelillo Y mira que casualidad Solo queda un pastelillo Pero antes de que Itoki Se lo lleve El director Se lo termina comiendo A eso le llamo yo Tener mala suerte Mientras tanto En el comité nacional De shinobis Hay una importantísima junta Y vemos como una chica Anda bien apurada Por llegar a ella Resulta que el comité Ha estado investigando La muerte del anterior Jefe de los Koga Y su primer sospechoso es Santa madre Es Tokisada ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? La chica de antes Al fin termina llegando El nombre de esta chica es Shion Kozuki Y recientemente fue asignada Al caso de investigación De la muerte del anterior Líder de los Koga Y Hayato le asigna Su primera tarea La cual será Seguir a Tokisada Pero frenenme el carro Los demás le preguntan Que esa casa se volvió loco Shion es una novata Que recién acaba de llegar Y la ponen a seguir A un ninja de élite Paz Paz Pues si tiene sentido Hayato le pregunta a Shion Que qué tanto sabe Sobre Tokisada Pero la chica Sabe muy poco sobre él Hombre loco Es que Tokisada Se anda bien misterioso Volviendo a la academia Y Toki va a ver a Ryoko Para que le enseñe Sobre herramientas ninjas Pero Kirei Y Kosetsu Le dicen que ese caso Él es estúpido A este punto Ya la pregunta ofendió un poco Kirei le dice Que el examen No trata sobre contestar Preguntas sobre herramientas ninjas Resulta que ellos Tienen que usar Las herramientas ninjas Para robar las respuestas ¿Qué? ¿Qué? Resulta que un día Antes del examen La maestra esconde Las respuestas En el salón de clases Y ya depende De los ninjas Encontrarlas Pero evidentemente Si la maestra Te ve robando las respuestas Estarás frito Pero por suerte Para él Solo necesitan encontrar Una hoja de respuestas Si lo hacen Los cuatro Podrán llenar el examen Por suerte para ti Porque Honestamente Si andas bien pendejo Mi rey Y en cuanto a los Koga Se nos revela Que el nombre del pelito rojo Es Susaku Van Ellos están hablando Sobre sabotear a los Iga Pero Susaku No quiere tener Nada que ver con eso Eso ya es problema de ellos Volviendo con Itoki Ryoko trata de enseñarle A usar las herramientas ninja Pero es que el chico Es un completo imbécil Aparte nos cuenta Un poquito más sobre ella Resulta que aunque su padre Es el líder de la aldea Saigashu Él no quiere que Ryoko Se convierta en su sucesora Ella toda la vida Ha sido criada Para ser una señorita Él la dejó venir A la academia ninja Porque la chica Solo rogó de rodillas Pero le dijo Que en cuanto se graduara Quiere que ella Se olvide por completo De convertirse en una shinobi Santos cielos chica Eso es algo muy triste Ya en la nochecita Itoki habla con Kosetsu Dice que no tiene sentido Que lo siga Quieran a alguien como él Como jefe Los jefes del clan Deberían ser Tokisada O ella Santo dios chico Estamos 100% de acuerdo Pero no se va a poder Mi rey Kosetsu dice que para los ninjas El linaje es algo muy Pero que muy Pero que muy importante Y hablando del rey de Roma Tokisada termina llegando A una especie de taller En donde se topa Con este señor Y como Tokisada Es un completo corrupto Se va de copitas Con el señor ¿Este es tu ídolo? El mío sí Resulta que este señor Es un fabricante De armas ninja Pero ahora anda vendiendo Muñequitos Tokisada le pregunta Que por qué Que si acaso Los Koga No eran sus principales clientes Pero fíjate Que esos ninjas De abolicotes Fueron un día Y le dijeron Que empezarían a comprar Sus armas en el extranjero Ya que de esa manera Le salía muchísimo más barato Aparte de eso Le entregaron unos planos Para que construyeran Algo bien Pero que bien loco Tokisada le pregunta Que qué era Pero ofrendame el carrito Papi El señor le dice Que el código Shinobi Dicta que no puede revelárselo Y ahora el señor Está en una encrucijada Dice que si acepta El proyecto de los Koga Los Aigashu Estarían prácticamente Esclavizados Hasta terminarlo Debido a que es un proyecto Muy complicado Pero en cambio Si no lo aceptan Los Aigashu Se irán completamente A la quiebra Santa madre Perro problemote Mi señor Y agárrense de la silla Porque resulta Que ese señor Es el padre de Ryojo Volviendo a lo importante Los chicos están planeando Cómo robar las respuestas De mañana Y además Se le terminan uniendo Otros dos chicos Que como también Vienen de aldeas pequeñas Quieren hacer una alianza Otros que también Andan en su misión Son Itoki y la pandilla Que están en la misión De tratar de robar Las respuestas del examen Y utilizando este shuriken Que Madre de Cristo El shuriken se convierte En un dron Santa madre Esto sí que es Tecnología de punta Y Itoki mira la hoja Pero hijo de la loca Son los Koga Por un demonio Lo que faltaba Kosetsu sale a apoyar El primer escuadrón Mientras que Ryojo Se encarga de abrir Una cajita fuerte Y Y Itoki pues Pues Jejejeje ¿Qué les digo? Le ando dando ánimos Ryojo consigue arreglar la caja Y lo lograron Al fin tienen las respuestas Y en cuanto a Kosetsu Consigue contrarrestar A los Kogas Con éxito Santo Dios Esta loquita Se anda bien rota En cuanto a Shion Se encuentra siguiendo a Tokisada El loquito se pone su traje ninja Y se infiltra en un sitio Tokisada trata de abrir una caja fuerte Y cuando por fin lo consigue Santa madre Está repleta de dinero Pero lamentablemente Él no vino a buscar eso Loco de Tete ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que no viniste por eso? Solo te vives quejando De lo poquito que ganas Además de que también El loquito Siempre supo todo este tiempo Que Shion Lo andaba espiando Este tipo es un gaster Tokisada activa las alarmas Y los guardias Comienzan a perseguir a Shion Mientras que Tokisada Se va caminando Como si no fuera nada Este chico es genial A la mañana siguiente Shion va a rendir un informe Al jefe del comité Y ya le dice Que trató de seguir a Tokisada Pero que no Marme loquito Es bien habilidoso Y lo terminó engañando Además también Nos da un tremendo dato Al sitio En el que se infiltraron Fue a la fábrica de dulces De los Koga Pero Shion dice Que algo no le cuadra El sitio estaba demasiado vigilado Como para solo ser Una fábrica de dulces Así que creen Que quizás Los Kogas Estén escondiendo algo Volviendo con Itoki Al día siguiente Es el examen Pero Wijo de la loca Las preguntas No tienen nada que ver Con la hoja que robaron Es decir Que estos tipos Están fritos Por un demonio Lo que faltaba Resulta que esto sucedió así Porque los Kogas Cambiaron la hoja del examen Antes de robarlo La única que pudo llenar El examen completito Fue Ryoko ¿Que por qué? Pues recuerden que el examen Era de las herramientas ninja Y su clan Es que se encarga De fabricarlas Por lo que ella sabe todo Pero que todito Sobre las herramientas ninja En cuanto a Tokisada Le termina llevando El módulo de su traje Al padre de Ryoko Al parecer El traje está teniendo un fallo Cuando es lo que Intenta usar el camuflaje Pero antes de que se vaya El padre de Ryoko Le cuenta algo Bien interesante Le dice que el actual jefe De los Koga Kido Fue a verlo hace unos años Y le hizo una pregunta Muy loca Le preguntó Si existía la posibilidad De hacer un traje ninja Muchísimo más poderoso Pero el señor Le dijo que no Que era totalmente imposible Y aunque no te lo parezca Préstame atención Porque esto es un dato Muy importante Tokisada Va a rendir un informe Y le dice a la jefa Que al parecer El objetivo de los Koga Es apoderarse Del núcleo secreto Ninja de los Siga Hay muchísimos Sigas Que piensan que ese núcleo Es solo una leyenda Pero la jefa Le dice que no El núcleo si que existe Pero solo es pasado De jefe de la aldea A jefe de la aldea Por lo cual Lamentablemente Ella no se los puede mostrar Santos cielos Esto si se puso bien loco Volviendo a la academia Todos tienen que limpiar ventanas Porque sacaron malísimas Calificaciones en el examen Pero lo agarran Actemente en la sella Kosetsu le dice a Itoki Que hay un traidor Entre ellos Dice que quienes Cambiaron las respuestas Fueron los Koga Pero la loquita También dice Que había varias cajas fuertes Era prácticamente imposible Que ellos supieran Cual era la caja Que ellos planeaban robar Lo que significa Que alguien del equipo Le pasó esa información A los Koga De pronto nos llega Una escena de Suzaku A loquito le llega Un flashback De una conversación Que tuvo con el antiguo Jefe de los Koga Con Kishimaru Kishimaru le dijo Que quiere crear un mundo En donde ya no existan Los ninja Un mundo en donde Jóvenes como Suzaku Puedan tener una vida Tranquila y en paz Y no tengan que vivir Entre guerras ninja Santa madre El Kishimaru Era un tipazo Regresando a la escuela Hay un chico Del equipo de Itoki Que no asistió a clases Pero la maestra Dice que no se preocupen Él no asistió Porque se adelantó Mucho en sus clases Y ahora el loquito Está de vacaciones Dejando eso aparte La próxima semana Se darán los exámenes Será un examen práctico Y aparte Será un examen muy Pero que muy Pero que muy peligroso Así que la maestra Le dice que tomen Este examen Con muchísima seriedad Porque si no lo hacen Se irán a cantar Canciones con San Pedro Además Kosetsu le dice a Itoki Que es demasiado obvio Que los Koga Aprovecharán el examen Para hacer guacamole Al pobre Itoki Y Toki pregunta Que si él Podría faltar al examen Chico a veces No sé si te haces El tonto O de verdad Lo eres Fíjese que no se puede Joven Si él no presenta Ese examen No terminarán Es pulsado De la academia ninja Lo sospeché Desde un principio Y no 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 solo eso Cuando el loquito Sale al pasillo Susaku le pasa por el lado Y le dice que Él se encargará De mandarlo con San Pedro A la madre loco Ahora sé que le embarraste Bien feo Dejando eso de lado En el comité de Shinobi Están hablando Sobre los Koga Los Koga Desde hace ya Muchísimo tiempo Han estado absorbiendo Aldeas más pequeñas Y lo que hacen Para hacerlo Es comprar a empresas De aldeas Mucho más pequeñas Que la suya El único Koga Que estaba en contra De estos actos Era su anterior líder Kishimaru Pero aquí hay algo Que no cuadra Si Kishimaru Quería acabar Con toda la guerra Entonces por qué razón Los Iga Querían mandarlo a vivir Con San Pedro Así que Hayato Le dice que tienen Que averiguar Qué rayos pasó realmente Antes de que este asunto Se le vaya por completo De las manos Volviendo a lo importante Kido tiene una conversación En privado con Ho Dice que ha escuchado Maravillas de su hijo Susaku Incluso ha llegado a escuchar Que Susaku es tan fuerte Como el anterior líder De los Koga Kishimaru Y verán Aquí está ocurriendo Un pequeño asunto Kido es el jefe Provisional de los Koga Pero su salud Está tan pero tan deteriorada Que solo es cuestión De tiempo Para que él Se vaya a vivir Con San Pedro Y se pregunta Quién sería un buen heredero Para ser el nuevo líder De los Koga Y así es mis niños Su candidato Su candidato número uno Es Susaku El grupo tiene una reunión Para planear la estrategia Del examen Pero de pronto Itoki Dice que se irá a dormir Ya que se siente bien cansado Pero antes de irse Ryoko lo detiene Y le dice que quiere darle Esta máscara Pero no es cualquier Tontería de máscara Ya que esa máscara Resulta ser Un dispositivo de camuflaje De los Saigashu Utilizándolo con el traje ninja Le permite cambiar Su cara y su voz Para convertirse En cualquier persona A la madre Esa máscara Está rotísima Pero a Itoki Le dice que no Que no le hace falta A ver, a ver, a ver Itoki ¿Acaso estás pendejo? Todo el clan Koga Trata de afeitarte el cuello Es obvio Que si necesitas Esa máscara loco Ryoko además le dice Que ella quiere asegurarse De que nada malo Le pase a papito Itoki Oh, 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 oh Eso que huelo ¿Es amor? Ay, amor divino Ya en el dormitorio Kosetsu le dice Que no sea estúpido Y abra los ojos Ya que en el examen Susako intentará Mandarlo a cantar Canciones con San Pedro Dice que por ningún motivo Se le ocurra Pelear contra él Y no, no, no Se lo dice muy en serio Ya que Susako Está en un nivel Completamente diferente Así que ella Tratará de enfrentarse Contra él Él tendrá que apañársela Con los otros Koga Y Toki le pregunta Que si se volvió loca Susako también Podría mandarla a ella Con San Pedro Ah, sí Chicomen Sé que tus intenciones Son buenas, eh Lo sé Y lo entiendo Eh, lo entiendo Pero entre tú y Kosetsu Evidentemente Kosetsu Tiene muchísimo más chance De sobrevivir Y Toki se calienta tanto Que termina saliendo De la habitación Y termina saliendo A caminar solito Por el amor de Dios Es que no logro entenderte Un clan completo De ninjas Trata de matarte Y tú sales solo A tomar aire Tal vez sea estúpido Pero también es tonto En su paseo nocturno Y Toki se termina topando Con el director de la escuela Pero en lugar de regañarlo Lo invita a contemplar La luna con él Y Toki En busca de respuestas Le pregunta al director Que si para él Ser un ninja Él tiene que eliminar A personas Y mira que pequeñito Es el mundo El director dice Que hace unos años Dos estudiantes Le hicieron la misma pregunta El primero Era Hishimaru El antiguo jefe De los Koga Y acá Te mete en la silla Porque no te vas a creer esto El otro Que también le hizo Esa pregunta Era Hidetoki Sakuraba El antiguo jefe De los Higa Y padre de Toki Ambos eran shinobis Que querían vivir En un mundo Donde no existiera Más muerte Ni más guerra Y Toki le da las gracias Por el té Y se termina marchando Kosetsu le explica Y Toki De que se tratara el examen Resulta que para pasar Tienen que robar El núcleo del traje De otra persona Así que para practicar Le dice que trate De robar el suyo Pero es que Vamos evidentemente Kosetsu está bien rota Por lo que combate Uno contra uno No es una opción Para Y Toki Así que la estrategia Que él utilizará Será atender Una emboscada A otro estudiante Y mira que casualidad Mientras los Higa Planeaban como hacer Que Y Toki sobreviva Los Koga se encuentran Planeando De que manera Enviarlo a vivir Con San Pedro Y no, no, no Estos tipos van demasiado En serio Al fin llegó el día Del examen Y se hará En la zona abandonada De las instalaciones De la escuela Las reglas son simples Deben robar el núcleo De otro estudiante Todas las herramientas Ninjas están permitidas Pero está estrictamente Prohibido Que manden a otro estudiante A cantar canciones Con San Pedro Y por fin da inicio A la prueba Kosetsu sale como loca A buscar a Susaku Mientras que los Koga Se abalazan Para buscar a Y Toki ¡Salta madre! Los Koga se entran Al escondite de Y Toki ¡Pero negativo perro! Y Toki ya sabía Que ellos irían ahí Y agarrense bien fuerte De los pantalones Porque resulta Que Kosetsu Tuvo razón Todo este tiempo Entre ellos Si había un traidor Y resultó ser Este loquito Resulta que cuando ellos Hicieron el plan Para el examen Se deshicieron De la hoja De planificación Pero todo esto Formaba parte Del plan de Kosetsu Alguien lo terminó Recogiendo Y ese alguien Fue este loquito Que también fue el mismo Que participó con ellos En el examen Y evidentemente Fue esta sanguijuela Quien le dijo a los Kogas ¿Cuál sería la caja fuerte Por la que irían? ¡Hijo de la loca! ¿Cómo te quedó la cara Esa bandija? El chico se arrodilla Antitoki Y le pide disculpas Pero dice que los Kogas Lo amenazaron Para que lo hiciera Dicen que si él No lo hubiera hecho Los Kogas Habrían arrasado Con su aldea Ay por el amor de Dios Otro perro Con ese hueso No te vas a creer eso ¿Verdad Itoki? ¿Verdad? Uno de los Kogas Llega para ayudar al tipo Pero hijo de la loca Es Itoki Usó la máscara Que le había dado Ryoko Pero acárrate fuerte De la silla Porque otro Que también llevó Una máscara Es Susaku Kosetsu cayó Completamente En su trampa Pero es que loco Esta chica es demasiado hábil En medio de su desesperación Los Kogas Estallan en el edificio No 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 Los profesores Escuchan la explosión Y va a rápidamente intervenir Pero mientras llegan Santo hijo del loco Susaku está haciendo Merejina con el pobre Itoki Lo único que el loquito Puede hacer por ahora Es escapar de él Itoki está en serios problemas No te quedes parado ahí Inútil Corre perra Corre Y no me lo van a creer Itoki termina llevando a Susaku Hasta una trampa Y santa madre El chico rompe el módulo de Susaku Por lo que su traje ya no funciona Santa madre Estoy tan Pero tan impresionado ahora mismo Itoki Pero el loquito está tan agotado Que se termina desmayando Pero antes de desmayarse Él le dice algo a Susaku Dice que aunque él no le agrade Él no quiere que él se convierta en un asesino Esto le pega en el pechito a Susaku Porque esas son las enseñanzas Que le dio Kishimaru Al final de cuentas Susaku no pudo acabar con Itoki Ya que eso sería una deshonra para los Koga Pero agárrate bien Pero bien fuerte de la silla Para que no te caigas con lo que voy a decirte Resulta que el loquito No era el único espía que tenían los Koga Porque resulta que también Kirei trabaja para Susaku ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad No me lo puedo creer ¿Cómo te atreves a bandita? Yo confío en ti, loca Me siento tan traicionado ahora mismo Y hasta aquí la primera parte de Shinobi no Itoki Si quieren que traiga la segunda parte Ya saben lo que tienen que hacer Reventar el botón de likes para la parte 2 Suscríbete y activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis resúmenes Comenta Iga si viste el video hasta el final Y créeme Coméntalo Ya que le doy like y corazón A todos y cada uno de los comentarios Sin nada más que decir Yo fui Eduardo Recuerda que te quiero Que te amo Que te adoro Nos vemos en la próxima Gracias